Yo empezaría este foro con una primera pregunta, que es una pregunta clásica que hago en estas ocasiones al representante, decimos, ejecutivo de la asociación, es decir, de colocar el sector en el ámbito de la economía española. Es decir, ¿qué representa el sector del automóvil en España, en general? La automoción es uno de los grandes sectores industriales, por no decir el que está teniendo mayor crecimiento en los últimos años en España. En España tenemos una suerte, una suerte histórica, trabajada a lo largo de más de 40 años, que es la presencia de más de 17 fábricas de automóviles, de vehículos en España, por parte de los grandes grupos multinacionales que lideran el mercado mundial. Tenemos una representación en lo que es el PIB, una incidencia en el PIB de este país de en torno al 9-10%. Tenemos asociados al mundo de la automoción en industria más del 8% de la población activa, lo cual es mucho. Y sobre todo lo que tenemos en los últimos años es una senda de crecimiento muy importante. Es decir, España está siendo ahora mismo un país receptor de inversiones en torno al automóvil. España está creciendo a través de adjudicación de nuevos modelos a las plantas españolas, que son plantas muy competitivas, representadas por mis colegas en esta mesa. Y España lo que quiere es enfilar un nuevo futuro de reindustrialización del país. Y ahí es donde la automoción, no solo fabricación de automóviles, sino también la industria de componentes, juega un papel muy activo. Es interesante saber cuántas son las empresas, tú decías un número antes, pero confirma, las empresas, yo creo que España es uno de los países que más empresas multinacionales tiene que fabrican en España, respecto a todos los otros países europeos, cuántas personas emplea este sector, directamente e indirectamente, porque yo creo que esto es otro elemento, cuánto se invierte en investigación. Hablar un poco también de eso que yo creo que es relevante. Bueno, en España tenemos la presencia de nueve grupos de automóvil de nivel mundial, nueve de las grandes empresas automovilísticas del mundo. Eso a nivel de fabricante de vehículos. En cuanto a la industria de componentes, tenemos a grandísimas empresas multinacionales de capital español y también de capital extranjero. En cuanto a lo que es la incidencia en el público, en la gente que trabaja en torno al automóvil, pues tenemos varias formas de ver cuál es el segmento de población vinculado al automóvil, pero yo diría que en el ámbito industrial estrictamente de fábricas de automóviles y fábricas de componentes, hablamos de una población de 300.000 trabajadores que están todos los días dedicándose a fabricar vehículos eficientes, vehículos innovadores y también componentes cada vez más avanzados. Pero si nos vamos un poco a lo que es la presencia del automóvil en toda la industria y en todo el empleo inducido, la gente que está vinculada a los talleres, la gente vinculada a concesionarios, aguas arriba, aguas abajo, hablamos de casi un millón de personas en España asociadas con el automóvil. Con lo cual el impacto, el ecosistema que representa la automoción tiene una amplitud inmensa. En cuanto a lo que es el desarrollo y las inversiones, se han anunciado inversiones superiores a los 6.000 millones de euros en los últimos cuatro años, lo cual es una oleada de inversiones que no tiene precedentes en la historia más reciente y que además es quizás el sector que más está pujando por esta España de estos últimos años, una España más competitiva y más centrada en la industria. Exactamente. Y a mí me parece efectivamente que este sector ha apostado para España de una manera bastante importante, con nuevas plantas y también con nuevos empleos, en momentos también complicados como lo que hemos vivido.